Hoy es martes 23 de agosto del año 2020. 2022. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Una pasarela? El mar, el mar, el mar, el mar. No, el mar. Para mí el mar es lo más encantado. Depende del mar. Jesús tuvo un mar y no le gustó. Martirio. Está también el mar Emoto. No. Que tampoco. No. Tan cruel. Escoja de una vez un mar que sí le guste. Hay una playa con un atardecer divino. Pues, bueno, sí. La voy a mandar para Hawái. ¿Cómo llama tu papá? Se llamaba Saúl Osorio. El mero nombre. ¿Y tu mamá? Susana. ¿Vive? No. Listo. ¿Tú vives con quién? Con mi esposo. ¿Solo ustedes dos? Ajá. ¿Cómo se llama él sin apellido? Pedro. Pedro. Sí. Listo. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Todo. ¿No? ¿Y entonces qué va a decir su esposo cuando le llegue una distinta? Ah, no. Llegó. Oiga. Y él preguntando, ¿y dónde está la mía? ¿Quién me la cambió? A ver, ¿qué estoy dispuesta a cambiar? Y a nivel emotivo, mi mal genio. Ah, mi, mal genio. No, espere un momentico. Mal genio. Entonces Pedro es un santo. No sé. ¿Cómo que no sé? Aguantarse esta mona de mal genio. Un santo. Listo. ¿Qué más vas a cambiar? Yo también me aguanto el de él. Ajá, entonces sí. Imagínate, se juntaron el hambre y las ganas de comer. No, 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 no. Él no está mal genio. La verdad, sí, soy un poquito mal geniada. O sea, soy muy... ¿Cómo lo explico? No, de yo. Soy una persona que me gusta todo muy perfecto, muy organizado. Y cuando yo veo que las cosas no están... Cuando yo digo que eso me deprime y me enferma. Entonces, ¿quién va a cuidar y mantener limpia esa cajita con ceniza dentro de 39 años? Ahí en esa iglesia. No, el sacristán no se va a preocupar por esa cajita. O cambia ya, o no disfruta esos 39 años que le faltan. Listo. ¿Qué más vas a cambiar? Aunque crean que soy alegre, soy muy triste. Soy muy nostálgica. Nostálgica. ¿Tienes hermanos? Sí, muchos. Tengo muchos hermanos. Soy la niña de la casa y la verdad me crié... Jugaba con mis sobrinos porque mis hermanos son muy adultos. Yo digo que yo fui quien llegó a la vida de mi mamá, de mi familia para dar consuelo porque mi papá muere cuando yo tengo 11 meses. Y soy quien dio la alegría. ¿Cuántos hermanos son? Somos seis mujeres y un hombre vivo y el otro desaparecido. Nunca supimos qué pasó con él. Mi mamá siempre murió con incertidumbre. ¿Qué había pasado con él? ¿En total eran ocho hermanos? Ocho. ¿Quién murió? Jairo. Se desapareció. Nunca supimos de él. El tanto con la hija de él es con quien puedo decir que la voy mejor que todas mis sobrinas porque es de mi edad. ¿Cómo llama la hija? Milena. Milena. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, la salud. Yo tengo apiñamiento entre vértebras en la columna que debido a una caída. No es que me moleste todo el tiempo, pero hay momentos que la parte de la cadera siempre me va a explorar. Hace 20 días estuve en cama tres semanas. Nunca me encontraron absolutamente nada, 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 nada. Y el último resultado fue que probablemente había sido el hígado por una comida y soy una mujer muy sana. Y haber estado tres semanas en cama fue para mí una pesadilla, de verdad. Pero sí creo que fue el hígado porque sentí dolor a comida y me rebotaba. Y lo que sí necesito es que me quiten, si puede, un dolor en las piernas horrible. Lo tengo desde niña, de la adolescencia. Ya cuando fui adulta se me desapareció, pero siento que ha vuelto el dolor en las piernas. Y aparte de eso, una rinitis alérgica al frío y al polvo. Cuando voy a clima frío para mí es una pesadilla ir a clima frío porque llego aquí y llego con los ojos irritados, la nariz irritada, hasta que vuelvo como el calorcito y me va pasando. Bueno, algo que me tiene muy... Sé que son muchas, pero algo que me ha inquietado mucho. El día antes de mi matrimonio, yo estaba en mi cuarto y sentí unas luces... No, sentí un ruido como... Y luego el cuarto se me ilumina con unas luces de colores. Eso fue cuestión de segundos y se desaparece. Cuando llegamos del viaje, en el cuarto, lo organizamos en el cuarto de matrimonial, pasó exactamente lo mismo. El ruido... Y las luces iluminan el cuarto. Y hace unos ocho, nueve años, veníamos de viajar y en la recta Palmira Cali, la vía de Palmira Cali, quien conoce, es una recta larga. Y hay un tramo que es muy oscuro y el carro se nos ilumina. Cuando eso veníamos con mi mamá, pero no nos iluminó sino a nosotros. Yo miraba que adelante iban carros, iban motos y era oscuro. El carro nos sentía como si hubiese una lámpara encima. Con decirle que cuando ya pasábamos eso, que fue cuestión de segundos, le pregunto yo a mi mamá, ¿viste esa luz? Y dijo, hija, pero era solamente nosotros. Y yo, sí, solamente nos iluminó a nosotros. Y siempre me ha inquietado muchísimo lo de las luces y esta luz, que después de muchísimos años vuelve a aparecer, pero ilumina solamente el carro. Y eso es como lo más inquietante y la razón de por qué en mi familia las mujeres somos las que llevamos como el mando, como el trabajo, somos las que económicamente aportamos más. Tenemos muy buenos hombres. ¿Qué es buenos hombres para nosotros? Que no toman, que no somos griegos, no fuman, no son jugadores. Están siempre como ahí apoyándonos. Pero somos nosotras quienes, la verdad, llevamos como la batuta, como hablan los paises. Y la verdad, desde mi hermana, la que es antes de mí, y todas mis sobrinas. O sea, mi hermana, sigo yo, y de ahí para allá todas mis sobrinas. Exactamente con la misma situación. Siendo, teniendo, digamos, mis sobrinas con hombres profesionales, con buenas carreras, pero son ellas las que están allí, como las que llevamos la carga, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso a mí, sobre todo, es la que me he llevado como esto, como yo soy la que tengo que sanar esto, como yo soy la que tengo que limpiar este linaje, porque hoy no es justo. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, mi carrera es un yo-yo. Hay momentos que están altos, hay momentos que están bajos, aunque hablan muy bien de mí, las señoras externas muy bien, que son muy amables, que trabajan muy bien, pero no hay continuidad. Y las personas que trabajan conmigo también me dicen lo mismo, es que tú eres muy amable, tú eres muy tu hermano, entonces no sé qué pasa porque también se me van. Sí, a usted se le olvidó un punto, que afortunadamente quedó grabado. No, 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 pero no soy mal genio con ella. O sea, soy mal genio en mi casa. Ah, sí, usted me hablaba de una luz. Espere que eso también quedó grabado y usted me hablaba de una luz. Una luz. Entonces me hizo acordar de algo que decía mi abuelo. Luz de la casa. Luz de la casa. Ah, sí, oscuridad de la calle. No, 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 no. Yo aclaro eso porque yo sé que yo hablo mucho de él. Yo digo que las personas son luz para la calle y oscuridad para la calle y luz para la calle. No, la verdad es que yo digo que al personal que trabaja con uno, uno lo tiene que tratar muy bien porque si ellos necesitan de uno, más necesitamos nosotros de esas personas. Eso. Porque si hay esas operarias, nosotros no podríamos hacer nada. O sea, yo puedo diseñarle, puedo sacar la molduría que quiera, pero si yo no tengo una buena empleada, yo no soy nada. O sea, yo les doy el crédito a ellas. Las personas que vienen a mi taller, me dicen, usted trabaja muy lindo. Y le digo, yo tengo muy buenos operarios. Es tanto, me gusta que ellas se relacionen y me miren y yo les pido opinión a ellas. O sea, no he sido la persona de que soy egoísta y llevando el crédito, yo nunca en la vida lo voy a hacer. Listo, entonces, ¿ahora qué quieres cambiar de ahí? De ahí que se amañen conmigo. O sea, que no sé, me enfermé tres semanas y todas dos se me indicaron fijas en otro lado. Y yo como que, bueno, y si yo las llamé y les dije, por favor, espérame. Sé que no las tenía fijas porque apenas el contrato se iba a hacer justo en agosto. Ellas se les presentó otra oportunidad y dijeron, no, esto no está fijo, no tenemos el contrato. Aquí nos ofrecen contrato. No, pero es que ninguna de las dos había querido ponerte en fijas porque les gusta trabajar unos días en un taller, otros días en otro. Entonces, eso era lo que ellas venían haciendo. Y yo les decía, ¿quieren contrato? No, porque no nos gusta comprometernos. Porque si mi hijo me invita, no sé de dónde, porque son personas de edad. Si mi hijo me invita, yo puedo decirle a usted, Dina María Eugenia, no puedo venir, me da el día. Yo, claro, no tengo problema. Y así es donde vive la otra señora que trabaja. Y me salen con esta. Y no es la primera vez. Hace muchos años, cuando confeccionaba ropa para el bebé, las tenía fijas y decían, esto no es para mí. No, es que yo la estoy robando. Es que siempre me salen con algo raro. Sí, acuérdese que no vamos a cambiar a los demás. Ajá, pero si yo cambio, yo me imagino que llegan personas diferentes a mí. Ah, eso sí. Si cambiamos la flor, llegan nuevas abejas. Total. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Bueno, las voy a cambiar hoy, no. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi madre. Listo. ¿Hay culpas, remordimientos? Remordimientos como, ¿de qué o qué? Ah, que hayas hecho algo y después te pesó. Y lo cargas todavía. Casarme. Ah, que pillada le pegué. Me arrepiento de casarme. No es tanto le echo de casarme por, sino de todo lo que pasó después de eso con la familia de mi esposa. O sea, escucha, si yo hubiese sabido que esta gente era así, no, no, no me meto en esta familia. ¿Cuántos te hubieron de novios? Un año. Ah, un año. Vea, yo le voy a hacer unas cuentas, pero bien elementales. Bien elementales. Un año tiene doce meses. Ajá. A doce meses le tengo que restar cuatro, que es los cuatro que usted estaba dormida. Ajá. Porque usted duerme ocho horas diarias, la tercera parte. Entonces quedan ocho. A esos ocho le tengo que restar los cuatro que pasó dormido también tu esposo porque él también dormía. Ajá. Le tengo que restar el tiempo que estabas en el baño almorzando. Le tengo que quitar los dominicales y los festivos. Díaz. Conclusión. Usted no estuvo nada de novia con él. Díaz. Sí lo sé. Conclusión. Lambarré. Vea, usted me hizo acordar de Dubái. Yo estaba en Dubái, allá con mi amigo árabe, y estábamos en el desierto. Y entró el tema de las burkas. Porque a mí me llamaba la atención ver en los centros comerciales ahí en Dubái cuatro o cinco señoras, todas de negro, todas, todas. No se le ven sino los ojos. Y yo veía que había niños con ellas. Y me llamaba la atención que los niños sabían quién era su mamá. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo hacen los niños para saber? Total, que entró ese tema. Le dije, oye, ¿ustedes cómo es el noviar? ¿Ustedes cómo se casan? No, no, Aurelio, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Tú conoces esos huevos kinda, de los niños, kinder, que son con sorpresa. Así es lo de nosotros. Haz de cuenta que es un huevo kinda. Y yo le pregunté, bueno, ¿y entonces qué? Cuando ya llega el momento de las sorpresas y no les gusta, ¿qué? Ah, no, nos podemos separar, nos podemos divorciar. Está permitido. Entonces, aquí estamos en un caso parecido. Usted tuvo unos días de novia con un fulano. Ese fulano tenía una familia, pero si no conocía al fulano, mucho menos la familia. O sea, que estamos ante un huevo kinda con sorpresa. Total. Bueno, yo no me quejo de mi hogar, no me quejo de la persona con la que estoy. Para nada. Lo único es que si nos apresuramos muchísimo, no tuvimos como ese tiempo para realmente conocernos. Que ese tiempo no tiene tiempo. Porque, vea, usted lleva viviendo con usted 51 años. No me conozco. Y usted no se conoce. Y yo ahí, y usted duerme con usted como con usted, se baña con usted. Entonces, imagínese. Ya, eso me desconozco. Entonces, conocer un desconocido, muy difícil. Sí. Lo único, pero es por parte de la familia. O sea, no por él, sino por el paquete que traía, por decirlo de alguna manera. Sí, pero en ese paquete usted se puede separar cositas que no le gustan y hacerla a un lado. Sí, eso ha hecho. Ah, entonces, ¿cuál problema? Listo. ¿Qué más culpas hay? Ninguno. Miedo a los ratones, pavor. Pavor a los pobres ratoncitos. Todo el mundo los rechaza. Muy poquita gente los quiere. No, eso para mí es una cosa impresionante. Y no es tanto como miedo, sino como me repugnan las culeras. Bueno, sí tengo un miedo horrible. Lo estoy recordando en ese momento. Una vez nos fuimos de paseo con mi familia. Teníamos que atravesar el viaducto de Pereira. Y yo gritaba en el carro como una loca. Gritaba y gritaba. Yo decía que me bajaran, que yo me pasaba a pie y se burlaban de mí. Me decía, si en el carro te da miedo, como era a pie. Y yo gritaba como una loca. ¿Usted es miedo a las alturas? No, es a las alturas porque no le tengo miedo a montar en allá. Es como a los puentes, por decirlo de alguna manera. Miedo a los puentes. Porque hay otro puente que es nuevo, o ya, no está nuevo. Cuando yo iba para Medellín anteriormente, no tenía que atravesar ese puente. Y ahora creo que es por Santa Rosa. No recuerdo muy bien dónde está ubicado ese puente. Pero eso también es, que eso es una vaina loca. Y es tanto, yo lo veo en las películas y yo trasudo mis manos. En este momento lo tengo muy mal. Entonces, ¿qué amará usted en esos puentes de Dinamarca que son largos sobre el mar? No, déjame aquí. En tierra firme o en un avión. O sea, en la vida donde le tengo pavor. Le tengo miedo es como andar en un carro sobre un puente. Listo. Entonces, vamos a comenzar. A ver qué pasa. Hago una pausa, un corte en la película. Claro. Bueno, entonces, cierra los ojos, que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Es un ejercicio preparatorio de exploración psicomocional espiritual muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Piense en un momento cualquiera de tu vida y mientras cuento de uno a cinco me lo dices. Puede ser un momento triste, o tu mamá, o un enojo, niña o grande. Uno, dos, recuérdalo, siéntelo, tres, ¿qué estaba sucediendo? Estaba en la clínica con mi mamá. Eran las cinco y cuarto de la mañana y ella suspiró. Yo corrí donde la doctora y le dije que mi mamá había suspirado muy duro. Le dieron vuelta y le dijeron que estaba en el último aliento. No sentí dolor porque fue por ahí. Me sentía satisfecha con el deber cumplido. No quise hablarle, no quise despedirme. Quizás a veces me arrepiento de eso, pero digo, si yo lo hubiese hecho, sé que lo hubiese devuelto. Y no era justo para ella. Ya era el momento. Recuerdo fue pedirle a Dios que enviará ángeles y hernitarios para que recibieran ese ser que se estaba yendo. Y son las siete y cuarto de la mañana cuando va a su último aliento. Y allí dije, ya se fue, quedó fue un cuerpo, allí no está ella. Es cierto, es cierto. Lo que murió fue ese costal con huesos que tu mamá tenía, eso es cierto. Ahora vamos a hablar con ella. La comunicación será espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente. Salúdala y pregúntale cómo está. Me dice que está bien. Estoy bien. Está tranquila. Sí, está feliz. Susana, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija es fea o es linda? Es mi mona bella. Dígale a su mona que es muy bella, dígaselo. ¿Y tu mona es inteligente o es tonta? Demasiado inteligente. Pues dígaselo también. Pero no aprovecha la inteligencia. Ah, ¿cómo así? Pásame ese chisme, Susana. ¿Cómo así que tu mona linda no aprovecha la inteligencia? Si ella es empresaria, es creativa. Pero es que se dejan fea. Ay, pues eso lo es... Hasta Dios se dejó enredar. Lucifer no enredó una vez allá en el desierto a Jesús. Jesús contando camellos, tratando de descansar. Y Lucifer le ponía tentaciones. No, es que somos humanos, Susana. Ella se cree fuerte, pero no es. Es fuerte. Ella aparenta ser fuerte, pero no es. Si no fuera fuerte, Susana no hubiera llegado donde estaba. Profesional, inteligente, bonita. Como profesional, sí. Es que exacto, es que no se trata de ser fuerte para alzar pesas en un gimnasio. No, es que ella... Tu mona linda es fuerte de espíritu, de creatividad. ¿Qué consejo le das hoy a tu mona linda? Usted que la creó, usted que la armó célula por célula. Que tome las decisiones, ella, y que deje de estar preguntando lo que va a hacer. Toma tú las decisiones, no estés preguntando. Toma las decisiones. Eso. Entonces, graba eso en la mente y en el corazón a tu mona linda. Usted la hizo. Usted sabe cómo convencerla de que decida a ella, de que no esté preguntando. Tu mona linda me hizo una lista de cosas que quería cambiar. Y si alguien se las puede cambiar, es usted que fue la mamá. ¿Y qué es? Tu mona linda quiere tener a partir de hoy el mejor genio de todo Colombia. Así pues, que déle gusto a su mona linda. A partir de hoy ella quiere ser tolerante, alegre, sonriente, positiva, optimista. Entonces, sáquele ese mal genio que ella me dijo que tenía y póngale un genio mejor que el de Aladino. Porque Aladino tenía muy buen genio. ¿Quién duda de eso? Nadie. Pero lo guardaba en una lámpara. No, a su mona linda le pone un genio mejor que el de Aladino y se lo pone en el corazón. Y en la mente. Hágale. Su mona linda se lo merece. Entonces, imagina, linda, inteligente y con un genio paciente, tolerante, alegre, feliz, comprensivo, optimista. Su mona linda queda espectacular. Entonces, mientras yo tomo café, le cambias ese genio a tu mona linda. Cámbieselo pues. Póngale el mejor. No es que a ti me costo lo que valga. El mejor. Que ella disfrute con ese buen genio los 39 años que le faltan. Y que no vuelva a decir que tiene 51. ¿Dónde los tiene? Que los muestre. Si ya los gastó. Y ya no tiene 51. Que los tuvo, sí, eso es cierto. Ahora tienes 39. Entonces, que disfrute esos 39. Que sea la treintañera más feliz de todo Colombia. La más romántica, la más sexy. La más romántica, la más sexy. Punto siguiente. Tu hija es confeccionista y me va a entender. Aquí en Medellín había una empresa llamada Coltejer. El eslogan era Coltejer la tela de los hilos perfectos. Pero resulta que Coltejer se quebró. Conclusión. Perfecto no hay ni siquiera los hilos de Coltejer. Perfecto ni Dios. Dios se equivocó creando a Lucifer. Dios se equivocó en la primera creación. Y la tuvo que destruir con un diluvio universal. Dios se equivocó con ese jardín del Edén tan bonito. Que ni siquiera a Lucifer se le amañó allá. Se le aburrió. Entonces explícale a tu hija. Que aquí en este planeta perfecto no hay nadie. Entonces baja a tu hija de esa nube antes de que se caiga. Es que perfecta. Un costal con huesos. Y que tiene que ir al baño a poposear. En fin, no digamos. Es que perfecta. Bájala a la nube, Susanita. Que aterrice. ¿Cómo le parece? Dejando disfrutar la vida. Por estar disque limpiando el polvo. Una cosa que vuelve a caer. Por estar disque organizando como las fichitas todas. Uno vino aquí fue a ser feliz, no organizar cosas. Es más importante ser feliz que organizada. Dijo mi abuelo. Primero la felicidad, después lo otro. Entonces le cambias eso un poquito a tu hija. Sí. Sí, pero voy a cambiar todo. Eso. Usted es la mamá. Usted sabe cómo la armó. Usted conoce los planos. Era muy triste y nostálgica. ¿De dónde viene eso? Porque tu hija tiene el sentimiento de nostalgia. Aunque yo quiero saberlo. Pero quiero escuchar tu opinión, Susana. Porque ella no conoció a su papá. ¿Y qué? Si ahora podemos hablar con él. Siempre me decía. Cuando lo nombrábamos en reuniones. Ella se retiraba y se iba a llevar. Porque hablaban cosas de él que ella ni siquiera sabía que estaban hablando. Susana, espera un momento. Que voy a saludar a Saúl. Saúl, te saludo. Y te recibo con las mismas dos preguntas que le hice a Susana. ¿Cómo te parece tu hija? Es una niña hermosa, igualita a mi madre. Entonces, Saúl, yo me quedo en silencio. Porque hay que restaurar nuevamente en tu hija hermosa. Que entienda que tú simplemente cambiaste dimensión. Que lo que ella tenía nostalgia era por el costal con huesos. Entonces me quedo en silencio para que abraces a tu niña hermosa. ¿Cuántos abrazos le quieren enviar desde la luz? ¿Cinco o diez? Envíale pues todos los que quieran mientras yo tomo café. Abrace a esa niña hermosa. Y retírale de su corazón la nostalgia. No la necesita. Esa nostalgia se retiraría de modo natural dentro de 39 años. Pero ¿para qué esperar 39 años si tú se la puedes retirar hoy? Y llenarla de abrazos. Y decirle cosas lindas. Entonces yo tomo café para quedarme en silencio. Porque este es un momento entre ustedes dos. Entonces le retiraste todas las tristezas. Entonces donde estaban las tristezas, Saúl, colócale muchas alegrías, muchas felicidades, mucha motivación. Punto siguiente. Tiene que ver con tu hijo Jairo. ¿Está por ahí contigo? Búscalo para que María Eugenia lo salude. Búscalo para que María Eugenia lo salude. Susana, ¿tienes idea de dónde está tu hijo? ¿Tienes idea de dónde está tu hijo? Y no ha pasado aquí a este lado. No ha pasado la luz. Muy bien. Ya. Te voy a hacer una pregunta, Susana. ¿Tu hijo sufría de depresión? No, no. No, no. ¿Tu hijo en algún momento mencionó que no quería vivir? No. ¿Tu hijo tenía enemigos? Nunca sufrimos. Ya. Bueno. Entonces, Susana, vamos al punto siguiente. Tu hija linda, tu mona inteligente, tuvo un día un accidente y se le movieron unas vértebras. Usted la armó como armando un lego. Esas vértebras son células. Las células son seres. No son piedras de silicio. No son bloques de cemento. Tú le puedes volver a reacomodar esas células, esas vértebras a tu hija linda. Y al mismo tiempo que le reacomodas eso, le retiras el dolor. Para ti es muy fácil, Susana. Usted la hizo desde cero. Usted la armó. Le aplicas el bálsamo mágico sanador a tu hija linda, le mueves lo que haya que mover, retira lo que haya que retirar. ¿Para que ella disfrute esos 39 sin ese dolor? Hágale pues. Yo me tomo otro servito de café mientras tú enderezas a tu hija. Y le armonizas las energías. Y le aplicas el bálsamo mágico sanador. Que quede más embalsamada que hija de faraón egipcio. Aplícale ese bálsamo en todas las células, en los músculos, en los nervios. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Que ese esqueleto de tu hija linda quede como nuevo. Listo. A usted la más rápida de la luz. Oiga, hablando de luz. Oye, Susana, hablando de luz. Ahora que tú estás en la luz, ¿sabe si tu hija en algún momento, en una vida pasada, vivió en otro planeta? Pues que es que me llama la atención que la han estado visitando. Hermanos del cosmos. Susana, pide permiso a la luz y llevas a tu hija a que por lo menos haga una remembranza de su origen. ¿Y de dónde viene? Que salude otra vez a sus paisanos. A sus hermanos del cosmos. Y tú, María Eugenia, transmite todo eso que estás percibiendo para que quede grabado y en tu recuerdo. Está bien. De hogar. Es una arena roja. Algo rojo. Y no me doy vestida. No sé qué es, pero es algo rojizo. Mi cráneo es como el de nosotros, pero más alargadito. Muy delgada. Alta. No tengo casi pechos. Son... Pequeños. Y el vientre muy plano. Hay una puerta muy alta. Como... No es en arco, sino como en punta. Está como si fuese un triángulo. Pero es muy grande, muy alto. Me cuento con un... Una persona muy sabia. No sé si es... El... El... Que dirige... Porque solo lo veo de lejos y me hace señas con la mano. Que me acerca. Me acerco con mucha confianza y como si... Reconocieses... Que toda la vida... Tiene en su cabeza... Algo parecido a lo de la puerta... Como en forma de triángulo... Me dirige... Porque tiene un... Como una especie de bastón... Y en la punta tiene... Una piedra... O un cuarzo... No sé qué es... Redondo... Que... Ilumina... Es como para él sostenerse... Pero... Él va caminando... No adelante de mí, sino al lado... Y me va dirigiendo por esa... Por esa puerta, digamos ya... Pero la puerta... No tiene puerta... O sea... Es como... Como una entrada... Pero si yo estoy afuera... No puedo ver hacia adentro... Pero cuando voy atravesando... Yo atravieso... Y yo giro mi cara... Para mirar hacia afuera... Si puedo ver... Y ya no veo... Hacia afuera nada... Como si eso fuese... No nos explicaba... Como un portal... Dimensional... Como una puerta de energía... Sí... Porque yo... Afuera no veo hacia adentro... Cuando la traspaso... No tengo que... No se abre nada... Sino simplemente... Paso... Y cuando giro mi cara... No veo nada hacia el otro lado... No son puertas como las nuestras... No... Paso... Entro... A... A este lugar... Y... Veo muchas luces... Muchísimas luces... Y estas luces están... Suspendidas... En un lago... Es una especie de lago... Y veo muchos delfines... Y... Y peces... Y... Me dicen que allí... Encuentran... Nuestros hermanos... Que nos dan la conciencia... Así me dicen... Esos son nuestros hermanos... Que nos dan la conciencia... Y... Sigo avanzando... Muchísimo... Avanzo... Y... Me encuentro con... Seres... Igual... En figura... Pero ya... No solo son... Ellos dicen que no hay tan menino... Ni masculino... Que es simplemente... Seres... Que para ellos... La diferencia no existe... Son guerreros... Los veo como... Entrenan con este mismo... Bastón... O algo que tiene él... Veo como... Los entrenan... Los mueven... Y... Como si fuesen... No espadas... Si no... Porque lo cogen con las dos manos... Y dicen que... Se están preparando... Para... Para un combate... Que van a tener... Me preguntan... Que se me quiero... A ver a ellos... Esa pregunta... Estuvo interesante... Que si te quieres... ¿Qué le vas a responder? Que ya lo viví... Que quiero ser aquí... Con mi familia... Que quieres estar ahí... Con tu familia... Sí... Que... Eso sí ya lo viví... Que no quiero volver a pasar... Es lo que me hicieron... En esa guerra... Que fue muy duro... ¿Cómo me parten las columnas? ¿Cómo me parten las columnas? Pero esa columna... Era algo material... Era algo cambiante... Temporal... Pero fue doloroso... Saber... Saber... Que no pude ayudarles... A combatir a ellos... A ver cómo caían unos tras otros... Tú estás ahí con el maestro... Pregúntale... Que tenías que aprender de eso... Me dice que... Fue una preparación... Para venir... Para venir... Lo que estoy... Viviendo... O sea que fue una... Lo que he vivido... Sí... O sea que fue una preparación... Para una misión que te iban a enviar a la tierra... Sí... Eso es... A tantas... Ahora que ya lo sabes... ¿Aceptas tu misión? Sí... Ahora que ya lo sabes... ¿Aceptas... A esos espíritus... Que están haciendo el rol de familiares... De tu esposo? Sí... Eso... Acéptalos... Me le manda decir... Este maestro... Que no hay... Maldad... Que no hay... Oscuridad... Que es como cada... Ser... En este... Planeta... Butó... En este planeta tierra... La gente toma las cosas como maldad... Como oscuridad... Y tu maestro te está diciendo que no hay eso... Que no lo hay... Porque es la lucha... Es la lucha... Que hay... De poder... Pero que la maldad... Y la oscuridad... Y la oscuridad no existe... Eso... La oscuridad... Es simplemente falta de luz... Y la maldad... Es falta de amor... Aprovecha que estás con el maestro... Y le hacen más preguntas... Para la misión que estás cumpliendo en la tierra... Para la misión que estás cumpliendo en la tierra... Que no se olvide que a mi mente... Entregaron... Un bastón... Para proteger... A todos... Tú querías saber por qué en la familia terrícola... Que ahora... Compartes... Eran las mujeres las que llevaban el bastón, la batuta... Sí... Pregúntale... Me dice que... De donde yo... No hay... Diferencia entre... El hombre y la mujer... Hay que ver respondida a la pregunta... Y que por eso me enterraron... Me entregaron... A Sebastián... Hay que ver respondida... No hubo estas diferencias donde no las hay... Simplemente somos seres... Con distinto costal de huesos... Sí... Bueno, ¿qué más preguntas tenías? Tú querías saber algo de las operarias del taller... ¿Qué te dice? Tengo que esperar... Porque vienen... Compañeras de luz... Compañeras de luz... Nos debemos de encontrar... Listo... Respondida la pregunta... La siguiente... Tenía pavor... A otros seres terrícolas... Con cuerpo de ratoncito... Me están mostrando... Contra quién luchamos... Y precisamente eran... Seres... Con cara de ratón... Ajá... No sé si eran máscaras... O eran así... Muchos guerreros... Incluso en culturas terrícolas... Para el combate... Se ponen máscaras terroríficas... Eso es parte del... Trabajo psicológico... Para... Atemorizar al enemigo... Mi abuelo que luchó en esos combates... Decía... Infúndeles miedo... Y los tendrás dominados... Si usted era la máscara que se ponía mi abuelo... Él se ponía la máscara de todas... Porque él decía... Era la más terrorífica... Cámbiale la máscara... Y observa... La renovación... Ponles máscaras... Por ejemplo... De ovejas... O de abejas... O ponles máscaras... De angelitos... Alguien decía... La vida es una mascarada... Todos los perdones... Entonces... Perdona a los ratoncitos... Si en algún momento... Consciente o inconsciente... Te hicieron sentir mal... Y ahora que perdona... A esos seres terrícolas... Compañeros de viaje en este planeta... Perdonamos también a esos... Que no tienen alas... Que no tienen patas... Que no tienen manos... Que tienen que llevar una vida arrastrada... Entonces... Perdónalos también... Y el último punto... No sacaba tiempo para mí... En mi trabajo... Te faltan todavía... Treinta y nueve años de misión... Ya puede sacar tiempo para ti... Bueno... ¿Qué más le quieres decir o preguntar al maestro? Quiero preguntarle si ellos son magos... Porque me inquieta mucho... Esta parte... Está buena la pregunta... Que si los extraterrestres son malos... Y se dicen que solo se defienden... Que si los atacan... No más... Pero que ellos son... Todos seres de donde... De distintas evoluciones... Cuando vienen... Evolucionados... De dimensiones... Altas... Ellos vienen a dar amor... Pero hay seres que vienen a robar la energía... Que se les permite... Todos tienen un proceso... Y cada ser... Y cada ser... En su planeta van a volver... A donde nacieron... Y los que son... Creados allí... Tienen que ser un mejor... Planeta... Para los que vienen atrás... Para los que vienen atrás... Y esta tierra es... Una universidad... Donde llegan... Profesores y maestros... Enseñar... A los terrícolas... Propios... Para que entiendan... Que cada... Planeta hay que cuidarlo... Protegerlo... Quererlo... Amarlo... Cuidar su tierra... Cuidar sus aguas... Sus propios... Seres vivos... Los demás... Están de paz... Cuando sea el momento... De la retirada... Se les quedará... El aprendizaje... Que les hayan dejado... En su planeta... Pues puede ser... Que algún día... Tomen conciencia... Hacer que los terrícolas... Cambien eso... Es más fácil... Filar gallinas... Con un pito... En la lucha de poder... Así es... Tomará... Trabajo... Y es el trabajo... Que se está haciendo... Desde aquí... Enviando a nuestros mejores guerreros... Ayudar... Ayudar... Tomar conciencia... A cada uno... Tenle paciencia... A cada uno de sus terrícolas... Que deben de aprender... Que deben de aprender... Y así no quieran... Y digan... Que existe el libre albedrío... Ustedes... Como seres enviados... De dónde... De dónde... Irse... Notiendo poco a poco... En sus corazones... Bueno... Entonces consideras... Que ya puedes regresar a la tierra... Continuar tu misión... Sí... Entonces dale desgracia al maestro... Y despídete... Ok... Ahora mi pequeña guerrera... Misionera... Consideras que estás lista... Con energía recargada... Motivación a plenitud... Para continuar... Lo que te falta... Total... Entonces despídete también de tu mamá... Que vamos a regresar... Y ubícate en esa playa... Que tanto te gusta... En ese atardecer... Y mientras lo disfrutas... Yo voy a contar de uno a cinco... Y con cada número... Vas tomando el control consciente... De tu mente y de tu cuerpo... Abrirás tus ojos... Abrirás tus ojos... Muy feliz... Muy feliz... Al llegar a cinco... Uno... Te sientes liviana... Te sientes ligera... Como una pluma... Sevillana en primavera... Dos... Dos... Sigue regresando... Tres... Llena de energía... Llena de vitalidad... Llena de amor... Cuatro... Preparada... Que va a despertar... La terrícola... Más feliz... De todas las contentas... Sin ningún dolor... Ningún dolor... Ningún cansancio... Como nueva... Cinco... Despierta... Despierta... Que experiencia... Que son los suspiros... Espectacular... Uff... O sea... No... 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 A veces quisiera... Volver a retomar... Como... A mí me ha encantado dibujar... Para dibujar... Lo que vi... ¿Qué mensaje traes... Para estos terrícolas? El amor... El amor... Totalmente... El amor... Y... El amor... La paciencia... Y saber... Que todo... Todo a su tiempo... Permites compartir... La experiencia... Con estos terrícolas... A ver si aprenden... Total... Muy bien... Entonces voy a suspender... La grabación... Y te explico... Cómo verla... Ok... Y nos atras... ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina